Este carrito Este carrito que yo manejo Es el testigo De mi sufrimiento Si supiera hablarte Contaría Los sufrimientos Me voy pasando Yo ver si no soy Con mucho orgullo Aunque entrega Todo el sufrimiento Noche tras noche Voy viajando Sin saber El fin de mi destino Cruzo los picos Cruzo los huayos Cerro nevado Estoy viajando Sin saber El fin de mi destino Como ni cuando Hace acabarte De pueblo en pueblo Yo voy viajando Con mi carrito Mi fiel testigo Esa es mi suerte Suerte conocido De un chofercito Pegado al volante De pueblo en pueblo Yo voy viajando Con mi carrito Mi fiel testigo Esa es mi suerte Suerte conocido De un chofercito Pegado al volante Para nuestros hermanos Choferes Del Perú Y del mundo Vamos Ángel Damaso El catedrático Del arma En el corazón Del pueblo peruano De un chofercito De un chofercito Cuando salí de mi tierra En busca de mi destino La vida me dio sorpresa Hoy chofercito Me encuentro Cuando salí de mi tierra En busca de mi destino La vida me dio sorpresa Hoy chofercito Me encuentro Estoy en plena campaña De mejor existencia Entre curvas y abismo Corro el riesgo De mi vida Estoy en plena campaña De mejor existencia Entre curvas y abismo Entre curvas y abismo Corro el riesgo De mi vida Mi homenaje Mi homenaje A mis colegas Todos los choferes Del Perú Que se juegan la vida Día y noche Entre ríos y quebradas Hombre La vestimenta que llevo Es el hábito del hombre Porque al sentarme al volante Porque al sentarme al volante Voy arriesgando mi vida Ay que suerte Que destino De ser pobre chofercito Entre lluvias y abismo Se estremece en existencia Corre carrito Corre carrito Corre no más Manejadito por mis manos Los dos juntitos Vamos a llegar A los brazos de mi amada Corre carrito Corre no más Manejadito por mis manos Los dos juntitos Vamos a llegar A los brazos de mi amada Si Uno Salo Dos 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video